Bueno, soy Juan Pedroito, vengo a presentar el paper que hemos hecho dentro de su grupo de investigación Solpharma, sobre congresos virtuales aplicados a la enseñanza en la facultad de farmacia y cómo usamos una serie de herramientas como puede ser Second Life por los mundos virtuales para enseñar a los adultos y cualquier persona que tenga que ver con esta mente a poder reunirse y poder establecer diferentes tipos de comunicaciones dentro de estos mundos virtuales. Bueno, en primer lugar, nosotros usamos como he dicho Second Life. Second Life es al final una réplica del mundo real, una réplica vitaminada del mundo real. En el mundo real no podemos volar, no podemos correr kilómetros y kilómetros. ¿Nosotros sabíamos? No me había. Así que aprovechamos esta serie de características similares para hacer que los estudiantes se interesen y tengan un mayor seguimiento de ciertas actividades a través de esta forma de presentar los contenidos similares. Este es, por ejemplo, uno de los laboratorios que tenemos construidos. Es un laboratorio de de calidad, de control de calidad, donde los estudiantes realizan prácticas simulando ahora las acciones que realizan los los evaluadores de la Junta o cualquiera que vaya a revisar las PPL de este laboratorio. Entonces, dentro de nuestra, nosotros tenemos una isla dentro de Second Life, una isla completa, donde tenemos una serie de edificios y construcciones que usamos para estas actividades. donde tenemos una farmacia, como la que podemos encontrar en cualquiera de nuestros barrios, un laboratorio de control de calidad, un auditorio, un salón de congresos, clases y espacios para mostrar las distintas comunicaciones, trabajos que queramos usar. Esta es una captura de pantalla de un congres que se hizo el año pasado en el curso pasado en farmacia. Esos avatares, esos personajes, son alumnos reales de la facultad. Y lo que hemos establecido, han sido dos asignaturas para organizar las prácticas y las presentaciones de la plataforma. Una es farmacocinética clínica y otra es la ejecutación farmacéutica. Para llevar a cabo las actividades, lo primero que se tienen que hacer, hemos establecido una serie de pasos obligatorios que al final, a través de prueba y error, hemos determinado que son los mejores para llegar a una buena finalización de las prácticas y a un buen seguimiento de las mismas. Los estudiantes se crean un perfil en Moodle o en cualquier plataforma donde se registran junto a sus compañeros para que los profesores puedan controlar la evolución de sus trabajos, envían por email o vía Moodle las comunicaciones que van a presentar luego en clase y quedan en un día y se han ayudan determinado con los profesores dentro del mundo virtual ya. Una vez que cada grupo de estudiantes termina su presentación, se abre un tiempo de discusión entre todos para obtener ideas que hayan salido y ayudar a mejorar en el futuro las comunicaciones de estos estudiantes. Estos que estamos presentando se han llevado a cabo en los grados de farmacia, son estudiantes generalmente de últimos cursos, donde ya están aprendiendo a realizar pues pósters, a tener una cierta habilidad en la comunicación científica y un detalle importante es que todas las presentaciones se graban en vídeo, para poder después analizar más la oportunidad, los fallos o las cosas buenas que haya habido en las presentaciones. Esto es un congreso que se realizó en el curso de 2011, donde en lugar de disponer un espacio abierto, se puso un salón de congresos que teníamos habilitado dentro del mundo virtual y los estudiantes realizaban el proceso completo. Es decir, había una serie de chairs, había un estrado donde los estudiantes presentaban las publicaciones y había un público sentado de cualquier tipo de trabajo. Esto, por ejemplo, es un espacio donde se mostraron los pósters de la jornada. Los estudiantes, al haber enviado los pósteres previamente, los profesores se habían colgado aquí. Y además del tiempo de presentación en concreto, el resto de compañeros podían evaluarlos o podían tener cierto tiempo con ellos igual que con ellos. Esta es otra captura de un congreso que hicimos el año pasado. Resultados. ¿A qué hemos llegado después de varios cursos aplicando esta técnica? Aquí tenemos dos asignaturas, una de tipo troncal y otra que la eligen ellos, si la quieren hacer o no. En dos cursos académicos distintos, con distinto número de estudiantes. Unos fueron 125, 147, el otro fue mucho menor, entre 15 y 25. La distribución de un grupo fue entre 4 y 6 personas por grupo. Y el número de póster fue 42 en el caso de legislación probatética y 5 en el caso de farmacocinética clínica. Bien, concretamente, centrándonos en el caso de legislación, el congreso que planteamos fue acerca de las normas legales de las farmacias dentro de la comunidad de Castilla y León. Dado que, como vimos en el cuadro anterior, había tantos estudiantes, hubo que realizar distintas sesiones, 6 concretamente, en distintos días y distintas horas, porque si no podíamos estar ahí muchísimo tiempo. Y hubo una diferencia. En la primera experiencia, la discusión se realizó cara a cara en clase y en la última experiencia que tuvimos fue directamente de forma virtual, completando el proceso completo sin tener que extraerlo a la clase. Además, los estudiantes, como una medida de satisfacción, hicimos una serie de cuestionarios y el grado de satisfacción general fue de 7,7 en la escala de 0 al 10. Y nadie bajó de 5. Lo cual es interesante porque en este tipo de actividades podemos encontrar en estos perfiles de estudiantes, profesores, etc. Unos muy habituados a este tipo de plataformas y otros nada habituados. Con lo cual nadie suspendió la actividad fuera cual fuera su grado de implicación en este tipo de plataformas. Como análisis global, voy a ir un poco rápido si tenéis otra duda. Los trabajos fueron satisfactorios, la calidad fue distinta de las dos experiencias, hubo varias calidad en la última. Y se realizaron de forma correcta tanto en contenidos como en estructuras. El contenido al final se discutió dentro de clase en una prepropuesta, de forma que los tutores ya sabían que iban a presentar alumnos y podían hacer una especie de guía sobre cómo realizarlo. Y la gran deficiencia que se encontró fue el momento real de llegar al estudiante a hacer un póster, siendo la primera vez. Hay muchas imágenes, o hay muy pocas, y no se entiende la letra, no llegas a verlas, tipo los que nos suele pasar. Bien, en cuanto a uno de los factores que más importante pretendíamos que tuviera, que son los posibles problemas técnicos, como al final podemos ejecutar estas plataformas en cualquiera de los ordenadores, nos hemos dado cuenta de que actualmente ya no es un problema. La mayoría de la gente tiene un ordenador, por lo que dice todo el mundo. La mayoría de los ordenadores actuales, de unos años por acá, pueden perfectamente ejecutar este tipo de software. Y las únicas dificultades que se encontraron fueron relacionadas con el sonido. Pues gente que no sabía en su parte los setavoces, que no sabía hablar por micro, etc. Al final esto, con un entrenamiento PEG, unos días de probar antes de llegar al momento de la comunicación, se puede resolver. Es un problema no menor en el momento, pero si menor en el contexto general. Nos dimos cuenta de que los estudiantes participan más de forma virtual que de cara a cara, debido a que no son ellos mismos, ellos se reflejan a través de un personaje virtual que no son ellos, que no tienen vergüenza por cómo vaya a vestir ese día o cualquier razón que puedan tener. Y eso hace que no estén tan indivíduos. Si yo no estoy dando la cara, seguramente me cueste menos expresarme ante un grupo de personajes 3D, que si estamos aquí todos y me estén mirando así con caras heridas. Además, aparte de estas experiencias, hemos descubierto, tenemos el conocimiento de que los puntos virtuales hacen que la gente participe más. El plantear actividades como un videojuego, por un aspecto de examinar mediojuego, hacen que los estudiantes cada vez más se enganchen a este tipo de actividades y sean más productivas para ellos. También hay un concepto claro, que nos permite ahorrar tiempo y dinero. No es lo mismo producir 120 postes o 60 postes en una buena calidad para que se cuelguen en la facultad, que subir cada poste a Second Life y pagar menos de 10 céntimos por poste. Hay postes significativamente menores. Y el tiempo también. No es lo mismo preparar más sala y disponer del espacio que contenga todos los postes, a directamente crear con las herramientas que nos proporciona un salón de tamaño de salón que si queremos, donde podamos ir probando los distintos elementos. Además, este tipo de software, etc., permite disponer de la mayoría de las herramientas de comunicación que tenemos en el mundo real, nosotros podemos tener un rector, podemos hablar, podemos chatearlos. Al final, la diferencia es más de contexto que de posibilidades. Y por último, creemos que, y esto sí que se aprobó en estos congresos, pueden tener una gran aplicación en conferencias por ese tipo. Posiblemente, en algunas, no tenga cabida, pero imaginemos que, por ejemplo, en esta, vosotros que habéis estado desde Cataluña, nosotros desde aquí, etc. Como concursos finales, este tipo de experiencias nos ayudan a que haciera una serie de competencias forensales en cuanto a comunicación, en cuanto a destreza, imaginación, etc. Facilita la relación entre estudiantes y profesor. No estamos uno a cada lado, sino que somos los dos un personaje, a veces hasta ridículo, en 3D. Con lo cual, nos quitamos en parte la fachada de seriedad de una clase, pero al final sin perder el rol de que uno ganen sus profesores, otros alumnos. Los costes son mucho menores, nos permiten realizar las serie de actividades que, si no, en el mundo real no podríamos tener. Por ejemplo, el laboratorio ese, ahora mismo en la universidad sería imposible tenerlo, cumple toda la normativa de la Junta de Castellano perfectamente. Además, de verdad, no es ningún parón. Y la agitización de los estudiantes hace que creamos que es una herramienta que tiene futuro dentro de este laboratorio. Especiadora la empleada de spray. Ya se siente la Toina de Castellano perfectamente. La processes de la jeff con lo que no está quemando se convirtiendo ciertos. También está empezando a conocer la demanda de transporte en agua. Para la veativa que tiene que ser practica, creo que también es una herramienta y se consignáInto 1996. Uno distingó ser en cuando tiene la experiencia idea de comer. Y después de야 eso, luego tenemos uno segundario total. Os vivienen estudiantes con personas americanas.